Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, Alí e Isidra. Sí, señores. Gracias, señor Jesús, por haberte llevado a Isidra. Sí, yo sé que esa palabra se convirtió de lo que dice recibe. Ah, oigan, atención, de lo que dice recibe. Isidra recibió la salvación que la predicó muchas veces y con mucha reverencia. Oigan, me están viendo, ¿no? Ajá. www.radionativida.tv.com Dios mío, señor Jesús. Me alegro de poder decirles a ustedes que estamos muy contentos. Venimos muy contentos conversando y sabiendo que estamos para servirle al Señor Jesucristo. Abraham venía contento y Raquel con la alegría de servir al Señor, servir al Señor. ¿Por qué tenemos que servirle al Señor? Porque tenemos que vencer a nuestros enemigos. ¿Y dónde están nuestros enemigos? ¿A dónde? Pues alrededor de nosotros, porque hay gente que no nos comprende y no nos entiende. Y necesitamos ser liberados de cualquier... Por eso, nuevamente, hay que cuidarla, porque hoy llegan y se pone cochina, cochina, así, tan fea la mente cuando está llena de cosas que recibe uno de la gente que está alrededor de uno. Pero necesitamos vencer, venza al mal, la fuerza del bien. Entiende, perdone que les diga esto, pero entiende Méndez o le explico Federico. Es que tiene que ser así. Por eso necesitamos encontrarnos con la palabra de Dios. Mira, mira la liturgia de hoy, ¿ah? La liturgia de hoy. Mire, esto sí es lindo. Mire, ¿por qué nosotros tenemos que hacer? Hazla la prueba y verás qué bueno es el Señor. ¡Aleluya! Perdón, perdón. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Mire, miren esto que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros. Bendeciría al Señor a todas horas. ¿Cómo? ¿Que saldrá de usted cosas feas? No, 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 de usted no puede salir cosas feas. Bendeciría al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. ¿Esto es con quién es? Esto es con Alí. Sí, Señor, esto es con Alí. Y con todos ustedes que me están escuchando y se quedaron en la sintonía. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Bendito sea Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Dichoso, dichoso. Qué dicha, dicen nuestros hermanos colombianos. Qué dicha. Es una dicha, ¿verdad? Es una dicha. Por eso el Salmo 1 dice, dichoso. El hombre que no asiste a reuniones de malvados. Que no se para en el camino del pecado. Oiga, que no se para ahí a escuchar el chiste vulgar de la persona que tienes ahí alrededor. No, Señor, tenemos que tener criterio, personalidad definida. ¿Y cuál es la personalidad definida? Cuando nosotros pasamos a tener el secreto. Óigame, por el amor de Dios, escúcheme. Por el amor de Dios, escúcheme. Esto lo estoy diciendo con todo el cariño para ustedes y para mí. Yo soy el primero que me sorprendo cuando encuentro esto. Mira, mira esto. Les voy a leer algo que me encontré aquí para conversar con la liturgia de la primera palabra. Porque está bellísima la primera palabra. Voy a decirle para que la tengan presente. Pero no la busquen, sino téngala presente. Hechos de los apóstoles, capítulo 5, 27 al 33. ¿Cómo? Hechos de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Esto debería llamarse. Scarlett nos estaba hablando de que debería llamarse. Y no es que Scarlett lo dice, sino que es verdad. La primera, ¿cómo se llama? El hecho de los apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. 5, 27 y 33. Pero le voy a leer algo que me llamó la atención de aquí, de Efesios 3, 9. Y dice San Pablo, mire cómo escribe un hombre que persiguió al Señor. Primero perseguía al Señor y ahora cómo escribe. ¡Ay, Dios mío! El único que cambia nuestra manera de pensar es el Señor. Por eso yo le doy permiso. Dígale al Señor, le doy permiso. Señor, te doy permiso que entres en mi vida para que no sea yo, sino tú en mí. Por eso yo también le digo, Señor Jesús, te doy permiso para que entres en mi vida, para que no sea yo, sino tú hablando a través de estos micrófonos. Y seas tú, Espíritu Santo, convenciendo a toda esta gente que está, a todos esos bautizados que me están escuchando. A todos, a todos, a todos, a todos. El que tiene malos pensamientos, aquí tiene esto. Mira esto. Mira cómo piensa un hombre después que tiene un encuentro con Jesucristo. Un hombre, una mujer, ¡uy, Dios mío! Una mamá para tener esa experiencia de saber que no va a tratar sino con, no tanto con el esposo, sino con el papá de sus hijos. Y sus hijos van a ver la maravilla que eres tú. Mira esto. Efesios 3, 9, dice, Me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de este designio que Dios, Creador, que de todas las cosas había mantenido secreto desde la eternidad. Este es un secreto que el Señor nos quiso revelar. Nosotros estamos en la plenitud de los tiempos. Llegó para nosotros. Habían pasado muchos años. Y esto, muchas cosas se escribieron en el quinto evangelio, que debería llamarse el quinto evangelio, el libro de Isaías. Pero mire esto. Aquí tiene San Pablo esto para nosotros. Efesios 3, 9. Me ha encargado, oigan, oigan, el que perseguía al Señor, ahora mira lo que dice. Me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de este designio que Dios, que Dios, Creador de todas las cosas, Dios, Creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera, ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que se muestra en tan variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo. En Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo? En Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios. ¿Cómo, cómo, cómo? En Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios. Con la confianza que nos da nuestra fe en Jesucristo. Por eso les ruego que no se desanimen. No se desanimen. Y por eso, por esta causa estoy sufriendo, porque, porque esto es más bien un honor para, para ustedes que están escuchando. Dice el Señor, dice San Pablo, dice el Espíritu Santo a través de San Pablo, dice esta experiencia hermosísima de San Pablo. El perseguidor, mira lo que dice ahora. Efesios 3.14, para que se aprendan esa oración. Tenemos que aprendernosla, memorizar la palabra. A ver, digan, leer, digan conmigo, leer y releer para aprender. Digan, leer y releer para aprender. ¿Oyó? ¿Escuchó? Entonces, mira esto, Efesios 3.14. Esta oración se la va a aprender usted, la va a memorizar, para que usted tenga una, una inspiración. Y, oígame, uy, por el amor de Dios, escúchenme. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Ah? De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, mire, la oración que tienes que hacerle al Señor. Si me quieres repetir conmigo, se lo, se lo voy a agradecer para que usted comience ya a orar. Comiencemos a orar. Ustedes, escuchando, viéndome. ¿Ah? ¿Me están viendo? ¿Verdad que sí? Ah, bueno. Y con mucha reverencia. Vamos a hacer esto. Repitan conmigo. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre, de quien recibe su nombre, toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, pido al Padre, a ver, todos, pido al Padre que de su gloriosa riqueza le dé a ustedes interiormente, epa, interiormente, interiormente poder, interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Continúa Efesios 3, aquí en el 17. Que Cristo viva en sus corazones por la fe. ¿Cómo? Que Cristo viva en sus corazones por la fe. Y que el amor... Oye, oye, oye. Estoy contigo. Y que el amor sea la raíz y el fundamento de su vida. ¿Cómo? Que el amor sea el fundamento de su vida y que así pueda comprender con todo el pueblo santo, cuán ancho, cuán ancho, largo, alto, profundo, es que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer, para que llegue a colmarme, a ver, para que llegue a colmarme de la plenitud total de Dios. ¡Uy, Señor Jesús! Y ahora, gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Esta es Efesios 3, 14 y termina el capítulo 3 de Efesios con esta tremenda oración que Isidra me hacía hacer y que yo no entendía, yo no comprendía porque yo tenía, yo tengo mi manera de hacer las cosas. ¡Uy, Dios mío, Señor, cuánta soberbia, Señor mío, Señor, cuánta soberbia! Eso es lo que tenemos, soberbia, y en qué parte me voy a parar yo para yo dar la enseñanza esa que tengo que dar, en qué parte de la tarima, y dónde están las cámaras, y dónde está, bueno, y, ¡uy, Dios mío, Señor Jesús! ¡Soberbia, soberbia, soberbia! Bueno, pero vamos a entender y comprender que, yendo a una música buena que tiene Abraham, nos vamos a deleitar en la alegría de saber que la oración me ayuda a mí a tener una renovación de mi manera de pensar para sacar todo lo sucio de la mente. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Continúa en Sintonía D. Fiesta en el cielo. Fiesta en el cielo. Bendito sea Dios por las cosas que suceden en estos momentos y que nosotros podemos entender y comprender que estamos en sintonía. Yo no sé de dónde la doctora Sandra me llama, pero la voy a, voy a conversar un poquito con, con esa doctora que, la esposa del doctor Félix, que se fue al cielo también ya, esa gente, Dios mío, Señor. Está ahí, doctora Sandra, a ver, aló, aló, ajá, a ver, ya vamos a escucharla, un momentico, que la, Espíritu Santo, vamos a tener la oportunidad de escuchar un momentico esta, esta llamada. Espíritu de Dios, sí, vamos a tener, bueno, estar en oración es muy importante, por eso nosotros podemos entender y comprender cómo nosotros podemos luchar contra las adversidades y acceder a la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer para que nosotros podamos decir, terminamos diciendo en la oración del Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo? Hágase tu voluntad. Adelante, doctora. ¿La escucho? Aló, papá Lee, buenos días. Muy bueno. Sí, lo oigo, papá Lee. Buenos días, ¿cómo está usted? Tiempo sin oírle, ¿qué? ¿Cómo está? Bien, papá Lee, aquí escuchándolo otra vez. Aleluya, gloria a Dios, qué bueno, que la fe viene por escuchar y escuchar a Radio Natividad a las ocho de la mañana, bueno, a todas horas, porque a todas horas aquí hay buenas, buenas noticias celestiales. Entonces, me alegro de que esté en sintonía. Quería preguntarle, ya que usted se atreve a esta llamada, pues entonces, bueno, bendito sea Dios por lo que el Señor quiere hacer para que nosotros vivamos la alegría y la jerarquía. Oiga, oiga, la jerarquía de hijos de Dios, hija de Dios. Estoy hablando con la hija de Dios, la doctora Sandra. Bueno, bendito sea Dios por la alegría de este momento. Cuénteme, ¿cómo se siente usted en esta experiencia nueva de vivir la fe con su familia, sus seres queridos, las personas que usted ama? ¿Cómo se siente? Cuénteme. Bueno, papá Lee, le digo que si no fuera por la compañía del Señor, no podríamos seguir, no podríamos estar. Es sentir la compañía todo el tiempo del Señor, que Él está con uno, que Él lo ha visto entre todas las adversidades. ¿Cómo le va con esa experiencia de, entra en tu cuarto, cierra la puerta, cierra la puerta, que los demás no se den cuenta que estás orando, cierra la puerta, ore al Padre que está en los secretos, y el Padre que está en los secretos te premiará en público. ¿Cómo puede decirnos usted esa experiencia? Es muy efectiva, papá Lee, uno cuando cierra la puerta del corazón, que eso es a lo que se refiere, y uno se encuentra con uno mismo, que el Señor le hable, espera la respuesta del Señor, uno va confiado en que eso va a ser así. Y así, así ocurre, yo cuando me ciego así, y eso hago, cierro la puerta de mi cuarto y me pongo a orar. ¿Y usted es capaz de ponerse de rodillas delante del Señor para entrar en esa dimensión? Por esa razón, dice una oración aquí de Efesios 3.14, dice, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, para que me dé poder y fuerza. ¿Usted recibe el poder y la fuerza del Espíritu de Dios? Sí, sí, como papalí. Eso es así, eso ocurre así, y uno va con esa fe que eso es así, y así pasa, así pasa. Y agarra uno con respuestas como sabiduría, tranquilidad, para como enfrentarse a todo lo que está pasando. Bueno, bendito sea Dios. El doctor Félix tiene cuánto tiempo ya que se fue para que se lo llevó el Señor, bendito sea Dios. Dos meses. ¿Ah? Dos meses. Dos meses, papalí. ¿Dos meses? Ajá. Bueno, entonces, ahora sí entiende usted esta oración, me pongo de rodillas delante del Padre, del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder. ¿Usted podría repetir esto? Interiormente poder. Interiormente poder. ¿Y fuerza? Sí, porque le da uno, sí, fuerza, porque le da uno capacidad como de aceptación, que es lo primero que uno tiene que aceptar, la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Y solo uno no lo puede hacer. Ajá. ¿Y sus hermanas pueden haber observado algo en usted diferente o no? Sí, sí, ellas me dicen que yo me, me, lo he, o sea, lo he, me he sobrepuesto bien, voy bien. Ajá, tiene testimonio. Muy bien, pero claro. Con todas las adversidades, porque tienen opiniones diferentes, por supuesto. Sí. Pero se consigue, lo más importante es conseguir el dominio de usted misma, que me está, que en este momento está escuchando. Dominio de sí misma. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Ajá. Usted tiene ese dominio de sí misma. Tiene ese dominio de sí misma. ¿Puede decirnos algo con respecto al dominio de sí misma? Sí, hay que invocar al Espíritu Santo todo el tiempo, papá Lee. Hay que invocarlo, llamarlo. Ajá. Él está entre nosotros, dentro de nosotros, entonces al uno decir Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo lo llena uno de ese dominio, de esa fortaleza que uno tiene que tener. Uno no está solo, uno no está solo, uno está con Dios y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo hace usted cuando le tocan la corneta a un imprudente de esos y usted en el tráfico? A ver, ¿cómo hace usted? Cuénteme, ayúdeme a mí a ver cómo yo puedo corregir. Me da una R, me da una R, no voy a pensar otra cosa, una R de rabia. Sí, 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 uno invoca al Espíritu Santo, pero hay que estar en eso todo el tiempo, papá Lee, no es, sino hay que estarlo invocando todo el tiempo. Bueno, a mí me resulta. Ajá, díganme, díganlo ahí bien durito y repítalo porque están escuchando muchísima gente en el mundo, porque Radio Natividad llega al mundo, Dios mío, Señor Jesús. Entonces, ¿a quién le ha resultado? Sí, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Hasta que yo me sienta tranquila, no lo dejo de invocar. Aleluya, gloria a Dios. Eso nos da dominio de sí mismo. Entonces, mire la oración que sigue en el versículo 19, Efesios 3, 19, dice, pido pues que conozca ese amor que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer para que llegue a colmarme. Oiga, que llegue a colmarme de la plenitud total de Dios. La doctora Sandra tiene la seguridad de la plenitud total de Dios, ¿puede decirlo? ¿O todavía está luchando con usted mismo? Sí, no, 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 no. Eso es así, papá, y ahí uno se da cuenta cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es el amor de Dios. Dios mío, Señor, que Cristo sea la raíz y el fundamento de la vida y que así pueda comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido que conozca ese amor, pido que conozca ese amor, usted lo conoció, pido que conozca ese amor que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer para que llegue a colmarme de la plenitud total de Dios. Entonces, usted puede, ¿cómo se llama? Decirnos, repetirnos muchas veces esta experiencia que tiene, que está disfrutando de la plenitud total de Dios en su corazón. Sí, sí, claro, pero uno también tiene que calmarse, poner de su parte para verdaderamente sentir eso que dice la palabra, que dice la palabra, para entender que eso es así, para entender que eso es así, entonces uno tiene que dejar como muchas cosas que uno tiene en la mente que nos lo dejan entender que es de verdad lo que está diciendo la palabra. Oye, tremendo, Dios mío, Señor. ¿Sabe que el Salmo de hoy dice, de la liturgia, y usted lo podría repetir, ya fue a la misa o va a ir a la misa? ¿Cómo es la cosa? No, más tarde, más tarde voy. Ah, bueno. Ahorita todavía no, más tarde voy. Mira, 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 para que repita conmigo y repita y se lleve ya en su corazón cuando llegue a la misa y escuche. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. ¡Aleluya! Haz la prueba y verás que... Ajá. A ver, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Usted ha hecho la prueba y ha visto que el Señor ha hecho cosas grandes. ¿Usted se desconoce o usted siempre fue santica, santica y oración y oración? No, 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 no. Eso es un proceso. Eso no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Hay que entrenarlo, hay que dedicarse para poder más o menos alcanzar la dimensión del Señor y que, o sea, uno pueda entender cuál es la calidad del amor del Señor. Eso es de todos los días, papá. Lía, cada momento. Ah, bueno, bendito sea Dios. Gracias. Para terminar este momento y darle gracias a Dios por este atrevimiento que es suyo, Dios le bendiga por esta llamada. Repite conmigo. Bendeciré al Señor a todas horas. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo, mi boca de alabarlo. No. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre, refiere varón y hembra, ¿no? Dichoso el hombre que se refugia en él. Dichoso. Dichoso el hombre que se refugia en él. El hombre que se refugia en él. Esa es una dicha muy grande. Por eso el Salmo 1 dice, dichoso el hombre que no asiste a reuniones en malvados, que no se para en el camino del pecado, que medita la palabra día y noche. Es como un árbol plantado a la orilla del río que nunca sus hojas se secan. Y repita conmigo, y todo lo que hace le sale bien. A ver. Y todo lo que hace le sale bien. Y todo lo que hace le sale bien. Eso es con usted y con toda su familia y sus seres queridos. Y todo lo que hace le sale bien. Así que esa es la oportunidad de nosotros. Ir hoy a la Eucaristía para que nosotros tengamos la experiencia de, con muchas personas que luchan consigo mismas, puedan entender que la palabra, que ahora sí tiene razón, la palabra del Señor llegó a mi corazón. Llegó a mi corazón. Y mi vida transformó. Doctora, despídase porque nos vamos entonces y me alegro de haberla escuchado. Igual, papá Lili, le agradezco este contacto que siempre llena mi alma. Y bueno, compartir con usted un ratico. Bueno. Pronto nos vemos. Dios le bendiga. Dios me le pague. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendito sea Dios por este momento. Y siguen oyendo de Radio Natividad. Ajá. Ajá, dígale. Y siguen oyendo. Que hay que seguir a Radio Natividad, que es la mejor. Aleluya. Gracias por este momento. Bueno, un abrazo para ustedes. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y saludos a todas sus hermanas y a su gente querida. Amén, papá Lili, lo mismo. Besote. Vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De Fiesta en el Cielo. Bueno, bendito sea Dios por este momento. Estoy contento. Yo no sé lo que yo siento. Les cuento que me alegro de que estas llamadas son tan lindas. Dios bendiga a mis hermanos de la fe, porque le entusiasman a uno y le hacen que el corazón palpite. Está nada menos que el ingeniero Alfirio. No porque es ingeniero, sino porque es ingeniero de la fe también. Porque además de haber estudiado tanto, y gracias a Dios por ese estudio del ingeniero Alfirio, podemos nosotros tener la oportunidad de saber por dónde lo llevó el Señor. Y ahora está con esta maravilla. Haz la prueba. Mire el Salmo de hoy. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Por eso tienes que ir a misa, a la celebración de la Eucaristía. Y dice, bendeciría al Señor. Mire, mire, mire lo que dice otra experiencia hermosa como la del Rey David. Bendeciría al Señor a todas horas. ¿Cómo? Bendeciría al Señor a todas horas. Por eso se le enfrentó al Goliat, porque sabía que había respuesta de la manifestación del poder del Espíritu Santo en él. Y tienes que sacar ese Goliat de la mente. Bendeciría al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre, dichoso el ingeniero Alfirio, que se refugia en el Señor. Esto es para el ingeniero y para que nos diga qué se siente haciendo la prueba y verás qué bueno es el Señor. Adelante, ingeniero Alfirio. Buenos días, muy buenos días a todos los escuchas de Radio Natividad y este programa de fiesta en el cielo, porque siempre en el cielo va a haber fiesta, porque en algún lugar del mundo hay un hombre que está escuchando la voz del Señor o una mujer o una familia y están volviéndose al Señor. Y comentando lo del Salmo, mire tan bonito el último párrafo que trae el párrafo, el Salmo que hoy nos regala la Iglesia. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Miren lo que el Señor nos regala. Y precisamente de eso quería conversar hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros creemos o el mundo nos convence de que ya, de que Dios no existe, de que yo no tengo remedio. Y es mentira. Miren lo que nos dice el Señor. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Entonces, mire la riqueza, la misericordia del Señor para con nosotros, su creación muy buena. Y es por eso, pues, que este fin de semana queremos extenderle una invitación a las parejas que creen que ya no es remedio, que su relación, que su matrimonio no es posible rescatarlo, salvarlo. Yo vengo a decirle, de parte del Señor, que Él nos dice, el Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Y levanta... Confiemos en el Señor. Confiemos su ayuda, su auxilio. Y, oiga, oiga, repita eso. Y levanta a las almas abatidas. Levanta a las almas abatidas. Por eso, hermanos, si usted en este momento está pasando por un momento de tribulación, por un momento de angustia en sus familias, de angustia en su familia, en su matrimonio, yo le tengo una buena noticia. El Señor entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, por la salvación de nuestro matrimonio, de su matrimonio, del matrimonio de cada uno de ustedes. Siempre hay esperanza. Nunca, nunca la causa está perdida. Porque el Señor nos dice, levantaré las almas abatidas. Por eso, hermano, esa es la invitación que quiero hacerle. Y gracias, hermano Ali, y gracias por portarme esta oportunidad. Mira, porque a partir de mañana, pues, tenemos un retiro espiritual para parejas. Para parejas en nuestra casa de retiros en el Palmar de la Copé. Nos quedan muy poquitos cupos, muy poquitos cupos. Uy, sí, todavía. Pero, de verdad, que es la invitación que la Fundación Verbo y Vida quiere hacerles este fin de semana para decirles que hay esperanza. El Señor Jesús es la esperanza en nuestra familia. El Señor Jesús vino a restaurar nuestra familia. Que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 gustos. Me permite recordar en este momento mi querido ingeniero Alfirio y Nersa que están ahí. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Reciban bastantes besos y abrazos porque ustedes son mis hermanos de la fe. Mire, permítame decirle, estaba, vamos a recordar a la señora Isidra que hacía una sopa muy rica precisamente en la calle 15. Y estábamos vendiendo los almuerzos en ese entonces. Y qué era lo que nosotros hacíamos. Entonces, llegaba mucha gente, bendito sea Dios, porque la sazón de la señora Isidra era muy buena. Además de hacer muchísima oración para que el Señor, para servirle al Señor en los que tenían hambre. Entonces, resulta, mire, óigame en esto. Estoy con ese gentido y no podía atender y camino para allá y camino para allá y sirvo aquí y sirvo allá. Bendito sea Dios, porque el Señor me dio una energía muy grande. Y está un ingeniero. Oiga, colega que me está escuchando. Colega no, usted no es colega mío porque yo no estudié. El ingeniero es un ingeniero y está dándole con la cucharilla vueltas a la sopa, vueltas a la sopa, vueltas a la sopa. Y yo lo estaba viendo y yo decía, pero, y yo seguía trabajando, pero yo decía que le pasara a este hombre. Y me le acerco y le digo así con la alegría y con una sonrisa, porque tiene que ir el mensaje acompañado de, a pesar de que tenía tanta gente en ese momento. Una sonrisa y la alegría del espíritu que da, porque el espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces llego y le digo, ese problema tiene solución. A las dos de la tarde lo puedo atender y escuchar, escucharlo. Le dije escucharlo, porque es importante escuchar a la gente. Y entonces él siguió dándole vueltas a eso, pero me sonrió con una sonrisa de tristeza. Saben ustedes, mis queridos oyentes, que en ese momento estaba, uy Dios mío, Señor Jesús. ¿Sabe qué estaba pensando ese señor? Porque después a las dos de la tarde ese ingeniero me confesó su problema. ¿Y sabe qué estaba pensando? Estaba pensando dónde tenía la pistola para ir a sacarla y buscarla y acabar con su vida. ¿Sabe lo que significa poder haber orado por él y haberle presentado al señor? Y entonces, después de todo eso, en muchas ocasiones vi a ese señor cantando. Estoy contento, yo no sé lo que yo siento. Esas manifestaciones sobrenaturales de los locos, los locos, porque nos llaman locos precisamente porque cambiamos de una manera diferente. Después de estar tan tristes, estar alegres. ¿Y qué se tomó este? No, vino del que hizo el señor en las bodas de Cana. ¿Cómo le parece? No, pues, es que tenemos que estar, el señor, dice en su palabra, está tocando a la puerta. Por eso, hermano, usted que está sintonizando, hermano, esposo, esposa, está sintonizando esta emisora. En este momento, el señor tiene un mensaje para ti. Tu matrimonio, tu relación no está perdida. Él te está invitando para que busques esa ayuda que necesitas, esa palabra de vida que solo el señor nos da. Porque él nos dice en su palabra, yo vine a traer vida y vida en abundancia. Pero el mundo nos convence que ante el primer, mínima dificultad, no, separemos, no, es lo mejor. No, ese no es el plan de Dios. Cuando nosotros nos salimos y desobedecemos, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, empiezan las dificultades. Y en este fin de semana, de verdad, que quiero hacerle esa invitación muy cordial a la tarea que realmente necesite ese encuentro con el señor para rescatar a su familia, que es la iglesia doméstica. Porque el señor también nos dice en su palabra, las fuerzas del mal no prevalecerán sobre mi iglesia y la familia de la iglesia doméstica. Padre, sepa, esposo, que a usted le dio el señor esa responsabilidad de sostener esa iglesia doméstica que es su familia. Por eso no permita que nada lo aparte o lo saque del plan de Dios. Y definitivamente, de verdad, va a ser un fin de semana de compartir en torno a la palabra del señor de cuál es el plan, cuál es el plan de Dios para la familia, por qué la familia, por qué el matrimonio, qué debemos hacer para empezar a gustar y atraer las bendiciones de Dios para nuestra casa. Esa es la invitación que quería hacerles y discúlpenme el manual y que abuse un poquito del tiempo del programa, pero quisiera dejar el número de teléfono, de contacto, para quien nos pueda llamar. Inclusive, si aún no van al retiro, nosotros tenemos un grupo de oración para familia, tenemos orientación para pareja y podemos conversar porque es que tenemos que hacer la voluntad del señor. ¿Y cuál es la voluntad del señor? Que todo el mundo escuche la palabra del señor y la ponga por obra para que todos seamos salvos. El teléfono de contacto para repetirle, que no se me olvide. A ver, despacito, muy despacito. 0-4-14 0-4-14 7-3-2 7-3-2 9-5-5-6 ¿Cómo? ¿Cómo? 0-4-14 7-3-2 9-5-5-6 Muy bien, muy bien. Lo vamos a repetir otra vez porque este es muy importante para nosotros memorizar. Tenemos un problema grave, que no escuchamos. Estamos muy preocupados, preocupados, preocupados. A ver, repítalo, por favor, despacito. 0-4-14 Ajá 7-3-2 9-5-5-6 Muy bien, muy bien. Mire, antes de que se vaya, voy a decirle para que usted sepa lo que significa. ¿Cómo llamamos esto? Casualidad. Por el amor de Dios, no se le ocurra decir que esto es casualidad, ni coincidencia. Esto es la manifestación del Espíritu Santo en todos los católicos que en este momento hay una manifestación sobrenatural. Mire, Vaticano II fue la bendición para la iglesia y una manifestación sobrenatural de la que nosotros tenemos. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos, despedir libres a los oprimidos, proclamar el año de la gracia del Señor. Mira lo que dice el Evangelio de hoy. El que viene, mire, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 31 al 36, dice, el que viene de lo alto está por encima de todos. Oigan, el que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo, repitan conmigo, el que viene del cielo está por encima de todos. Está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído. Da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie acepta su testimonio. Pero nadie acepta su testimonio. Pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. Amén. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida, a ver, vamos a exagerar, tiene vida eterna. De esto me hacía hablar la señora Isidra. ¿Usted conoció a la señora Isidra? Ay, Dios la bendiga y la guarde. Y seguro estoy que está allá intercediendo por nosotros en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio 3, del 31 al 36, la liturgia de hoy. Por eso necesitamos ir a la celebración de la Eucaristía para que nosotros podamos sentarnos a la mesa a comer el pan de vida. Y primeramente a oír la palabra de Dios y a comer la palabra de Dios. Y a tener la experiencia grande de la liberación que quiere hacer en usted que está escuchando. ¿Cómo es que yo le decía a los niños cuando estaban jugando y nos estábamos teniendo mucho gozo y alegría? Y les decía, despídanse del Señor. Y entonces eso es lo que va a hacer el muchachito ese alfirio. Ese no es mi hijo, pero Dios lo bendiga. Lo quiero como un hijo. Bueno, hermanos que nos oyen, de verdad que la invitación que les hacemos a los matrimonios y a las parejas que estén pasando por alguna tribulación, es a que se dejen encontrar y abrazar de la misericordia del Señor. Ahí quedó el número de teléfono. Bueno, llame, si de verdad quieren restaurar y recobrar lo que el diablo nos quiere quitar. Porque esa es otra cosa que nos quieren decir. No, que no existe, no, sí existe. Pero nos quiere arrebatar el sacar del camino trazado por el Señor para la familia. Así que la invitación es que, para decirle que hay esperanza. Hay esperanza. Dios les bendiga y les guarde. Bueno, mi querido ingeniero Alfirio y mi hermanita linda Nersa. A ver, voy a decirle como a mis niños. Besos y abrazos para ti. Dios los bendiga. Un abrazo grandote, grandote. Y la alegría de saber que tenemos la oportunidad y doy gloria a Dios por Radio Natividad. Que a esta hora podemos nosotros estar transmitiéndole al mundo que nos están viendo y escuchando. Viendo y escuchando. Entonces nosotros necesitamos vivir la alegría de jerarquía que consiguió el Señor con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento. Y su agonía terrible. ¿Y quiénes lo crucificaron? Nada menos que los que hablaban palabras tan sofisticadas de la palabra de Dios. Uy, qué cosa hablaban esas maravillas, esos ilustrados. Entonces, bueno, bendito sea Dios por lo que el Señor nos da. Y no sé si vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes para, bueno, la alegría de transmitirles este momento a ustedes. ¡Gracias! Bueno, bendito sea Dios. Después de escuchar a Monseñor y pedirle la bendición, que nos bendiga, nos siga bendiciendo. Y bueno, la alegría de saber que un mensaje tiene tanto poder, Dios mío, Señor. A mí no me corresponde sino decir, el que no le gusta el efecto, que no produzca la causa. Usted no puede seguir con esos cuenticos y chistecitos vulgares y carcajada van y carcajada viene. Porque no puede. Eso le hace daño. Eso contrista al Espíritu Santo. Y el efecto es muy grave, muy grave. Usted tiene que ser ungido de Dios para ser papá que da la bendición para su hijo. Y sus ojos vean la gloria de Dios en su hijo. En su esposa, en la persona que ama, esposa que me está escuchando. Usted tiene que ver los frutos de una experiencia grande. Por ahí hay un dicho, no es palabra de Dios, pero me encanta recordárselo. Si no le gusta el que, no, no, perdón, el Espíritu Santo. El que si quiere recoger miel, a ver, si quiere recoger miel, no le dé puntapié a la colmena. Está escuchando, no le dé puntapié a la colmena porque acaba con la miel. Se acaba la miel y alborota el abejero. Las abejas se alborotan y las consecuencias son graves. Entonces, usted necesita conquistar a esa persona para que sean instrumentos de bendición. Usted y su esposo, usted y su esposa, para que sean bendecidos sus hijos. ¿Cuál es el resultado del pecado de Adán y Eva? Precisamente, 20 años después, ¿cuántos años tendría Caín y Abel? Bueno, tendrían, Dios mío, Señor, ¿cuántos años? En la mejor forma, en el mejor momento. ¿Y qué sucede? Una tragedia, un hermano mata al otro hermano. Dios mío, Señor. Dios mío, ¿por qué esa tragedia? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué sigue pasando todo esto? Porque salimos del paraíso, nos dejamos sacar del paraíso. Usted es un instrumento de bendición. Hay muchísima alegría cuando usted recuerde que usted recibió la unción del Espíritu Santo en ese momento tan hermoso que el Señor le regaló en su bautismo. Usted le regaló al Señor la manifestación del Espíritu Santo en la confirmación. Bendito sea Dios el día que te confirmaron, que el obispo te confirmó. Uy, Señor, manifestaciones del Espíritu Santo. Bendito sea Dios por lo que hicimos la primera comunión. Uy, Dios mío, me apareció el número cuando yo hice la primera comunión en La Grita, 1953. Ayer, eso fue ayer, ¿no? Un día para Dios es como mil años y mil años como el día de ayer que ya pasó. Cuando yo hice la primera comunión, ¡qué alegría tan grande! ¿Por qué? Porque justamente iba a recibir al Señor. Y la alegría es del Espíritu Santo, la manifestación que ya estaba en mí por el Espíritu Santo. Así que no se deje robar, no contriste al Espíritu Santo con esos chistes vulgares, con esas escenas vulgares en su celular. No, 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 no. Cuidado con eso porque eso contrista al Espíritu Santo. Y hay una razón muy poderosa cuando usted dice por ahí, que le he escuchado a muchos santos, ¡Ay, yo no sé, pero yo ahora tengo una tristeza! Yo tanta alegría que tenía antes y yo no sé por qué ahora tengo una tristeza. ¡Ay, el que se junta con burros aprende a rebuznar! No, eso no es palabra de Dios, pero déjeme recordarle a mi pueblo bailadores y déjeme recordarle también en la grita, que yo también viví en la grita. Bendito sea Dios. Bueno, gracias a Dios por estos momentos que el Señor nos regala y la alegría de saber que podemos entusiasmar y animar a la gente para que se memorice y aprenda esta oración de Efesios 3.14 y tenga usted respuestas favorables en sus seres queridos. Está creciendo delante de ustedes el líder, el instrumento, la niña preciosa que está creciendo ahí junto a ustedes y ustedes llenos del Espíritu Santo tienen dominio de sí mismos para no decir cosas horribles y portazos y cosas que nos hagan daño. Bendito sea Dios por este momento. Gracias a Dios porque la alegría del Señor, que el Señor nos regala la fuerza y el poder de la oración y la fuerza de saber que se acaban los portazos, se acaban las palabras duras y se acaban los miedos y temores para nuestros niños porque nuestros niños tienen que crecer con ver a su papá y a su mamá que se consienten. Besito, besito, besito. Eso se produce justamente cuando tenemos la oportunidad de vivir la alegría de los hijos de Dios. 50 y Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo? 55 años con la señora Isidra y esto es el resultado de que me corrigiera siempre y me dijera hable de la salvación, hable de la salvación. hable de la salvación. Yo después de haber dado una predica de esas que uno dice ay, me sentí con la soberbia, me sentía en el puesto y entonces ella se levantaba y iba cerca de mí y me decía muy bien mi amor, lo hiciste muy bien y yo más me crecía para después decirme pero no dio el mensaje de salvación, no dio el querigma entonces, ay, 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 ella estaba segura de la salvación por eso yo estoy seguro donde está ella y por eso puedo decir fiesta en el cielo con Alí y Isidra Isidra en el cielo y este servidor aquí con la confianza de lo que el Señor tiene para que nosotros lleguemos a ser la iglesia triunfante eso somos, iglesia triunfante desde allá bueno, nos vamos a despedirme, no quisiera pero no encuentro manera vamos entonces a decirles a ustedes que hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora, Alí e Isidra Isidra en el cielo y Alí aquí en la tierra con la confianza y la seguridad de que todos los que nos escuchan vamos a ir al cielo y calles de oro, mar de cristal por esas calles yo he de caminar uy Dios mío, bendito sea Dios porque vamos a caminar por calle de oro, mar de cristal Abraham y Raquel, Dios les bendiga nos vamos y Dios bendiga ay, perdón y a todos los, en el día que nació Radio Natividad Gloria a Dios